hola qué tal a todos ya estamos aquí de regreso en arte huichol df hoy vamos a hacer la figura de un huichol ok entonces qué vamos a necesitar por los colores que está usando en uno de los últimos vídeos vamos a utilizar dorado vamos a utilizar blanco vamos a utilizar negro acerina metálico y ya con esos vamos a utilizar estos colores que tenemos acá estos que tenemos aquí ya los han visto en otros vídeos entonces no va a tener mucho problema es el dorado es el blanco metálico acerina y negro con eso vamos a hacer nuestra figura y aquí no vamos a comenzar desde el centro aquí vamos a comenzar desde la parte superior en este caso vamos a comenzar a decorar o a dibujar o plasmar aquí el rostro de nuestro huichol de acuerdo entonces comenzamos poniendo de esta manera dos shakiras esto es el color acerina alrededor de ella vamos a colocar shakira dorada que es del color en el que va a estar todo el rostro de acuerdo estos dos puntos que he puesto aquí son la boca entonces vamos a hacer primero alrededor de estos dos vamos a contornear con shakira listo y ahora qué vamos a hacer bueno vamos a colocar más pegamento alrededor recordemos que esta es la parte de la boca y vamos a comenzar desde arriba listo ahora qué hacemos bueno colocamos más shakira alrededor otra vuelta básicamente listo así queda vamos a poner más pegamento aquí y arriba también quizá a esta figura le pongamos un poco los de cosas más arriba como un penacho unas plumas o algo que se asemeje a eso bien entonces hacemos lo siguiente vamos a tomar los lados de aquí como referencia para irnos bajando un poco hasta llegar a este punto en el que tenemos 1 2 3 4 4 shakiras y de tal manera que aquí ya quedó la parte del mentón entonces vamos a utilizar esta parte que tiene aquí para irnos hacia arriba de acuerdo y lo vamos a hacer de esta manera poniendo 3 y poniendo 3 así y ahora qué hacemos pues ponemos en medio de nuestra última línea 3 shakiras así 3 shakiras y ahora vamos a colocar una shakira blanca vamos a ver qué tal queda ajá blanca está bien pensaba poner la negra pero no vamos a poner la blanca para que simulen ser los ojos pero antes hay que poner más pegamento acá arriba este es un rostro simple no tiene tanto detalle he hecho otras figuras que tienen más más detalle en el rostro pero en este en esta ocasión vamos a utilizar una combinación combinación que nos haga las características del rostro más sencillas bien aquí ya nada más nada más le vamos a poner arriba 1 2 3 4 5 y ahí quedó el rostro ahora nada más vamos a ponerle un poquito de sombrero en la parte de arriba para que simule ser un sombrero y como lo hacemos bueno pues de la siguiente manera como aquí hemos puesto dorada dorada la cara vamos a procurar poner el sombrero de otro color pero no tan claro entonces yo creo que vamos a usar a serina sin embargo vamos a colocarle unos puntos de blanco nada más para que le dé un poco de luz y de separación vamos a colocar los aquí y ahora dejamos pasar uno colocamos uno y vamos a poner de este lado colocamos uno, dos y tres y del otro lado igual uno, dos y tres y lo que hicimos del otro lado y lo que hicimos del otro lado de esa manera y que hacemos a continuación bueno vamos a colocar negro aquí para delimitar el punto donde va a comenzar el cuello y el cual vamos a dividir con la parte del penacho que tenemos arriba hacemos uno, dos, tres cuatro con estas cuatro está bien y de la misma forma del otro lado uno, dos, tres, cuatro vamos a acercar a ver si de qué manera lo pueden ver mejor ahí está, aquí no se distingue tanto porque al ser el fondo negro se pierde un poco la línea de chakiras que acabo de poner pero aquí puse cuatro pero aquí puse cuatro y acá este lado también puse cuatro entonces que hacemos a continuación vamos a usar la serina para que se distinga un poco de esta manera uno, dos, tres vamos a darle toda la vuelta a nuestro rostro y estas chakiras que pusimos acá son las que delimitan nuestro sombrero esto ya es un poco más sencillo esta parte vean cómo lo pudo cómo lo pusimos vamos a utilizar como base esta chakira que está acá y esta que está acá para hacer un pico con las chakiras de color aserina entonces vamos como base esta para colocar justo aquí al lado una chakira arriba y también de este lado una chakira más acá que quede de esa manera de acuerdo y ahora nos vamos hasta arriba hasta lograr un pico quedando así de esta forma planamos un poco con los dedos para no perder la forma y ahora colocamos de los dos lados pegamento para terminar de hacer nuestro peinacho que es el que tiene un poco de más detalle pues lo que siempre les digo los colores oscuros que estoy utilizando aquí si ustedes van a hacer coloridos pues nada más lo pueden suplir por otros colores que ustedes elijan aquí pues yo estoy trabajando con esta gama por eso es que no va a haber mucha variación mucho uso de diferentes colores pero bien ahora que hacemos en esta parte en este huequito que queda aquí justo aquí ponemos una y otra luego acá en este hueco ponemos una y otra dos piquitos y ahora dejamos pasar una chakira colocamos una dos tres chakiras y después dos y después una vamos haciendo picos a ver si se distingue un poco creo que más o menos ahí y hacemos lo mismo del otro lado uno, dos, tres uno, dos, tres así y ahora vamos un poco hacia abajo dejamos pasar una y bueno comenzamos así de esta manera aquí ya no hacemos pico nada más ponemos un poco de chakiras y de igual manera acá lo hacemos ahí está vamos a ver que sigue a continuación pues colocar ahora sí nuestro difuminado y lo vamos a utilizar de la siguiente manera el difuminado colocando blanco primero pero no sin antes colocar pegamento y como habíamos puesto estas líneas que dividían aprovechamos y oscamos como guía para poner todo el contorno blanco Quizás no se note mucho ahorita Pero Ya que esté terminado Pues van a poder Observar como Es que queda y como luce Bastante bien Además esta combinación de colores A mí me gusta usarla bastante Ahí vamos Parece que tiene unos pelos ahí Pero mamita Va a ir cambiando un poco Bien, respetamos los mismos puntos Que habíamos puesto Y seguimos colocando Shakira acá Y de esa forma Queda Ahora lo que hacemos Es colocar Nuestro color Metálico Nuestro color Plateado Brillante Mate pero brillante Nada más que aquí para hacer un juego Vamos a colocar en todas estas partes Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Una Shakira negra Que nos vaya acompañando hasta que lleguemos Nos vamos al final Nos alejamos un poco y comenzamos a pegar nuestra Shakira Plateada metálica De esta manera Y respetamos el patrón que hemos estado haciendo colocando también dos picos hasta arriba Y nos vamos del otro lado Sí, pues lo que les mencionaba cuando estamos usando un fondo Como en este caso oscuro La vista un poco se Se confunde Y a veces no distinguimos los márgenes y los límites Pero Con la práctica Sí, lo vamos a hacer Lo vamos a distinguir Aquí seguimos haciendo lo mismo Vamos a colocar Pegamento Y vamos Contornear Con Acerina No sin antes seguir la misma línea de negro que teníamos acá Para los dos lados Ok, entonces le damos Vuelta de esta manera Y ya que hayamos terminado Con Acerina Concluimos con negro Bien, una vez que hemos terminado de sombrear la parte superior La cabeza de nuestro huichón Vamos a comenzar con la parte del cuerpo Y como lo vamos a hacer Bueno, pues en la última línea amarilla que tenemos aquí De color dorado colocamos pegamento De ambos lados Y también un poco en la parte de abajo ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, colocamos tres En esta misma línea Una, dos, tres El traje Que desde aquí comienza ya un poco el traje de nuestro huichón Va a ser de color blanco Y ahora lo que hacemos es colocar Una especie de triángulo Que nos va a servir como divisor Y como centro de nuestro traje Que comienza por la parte del cuello Ok, ahí ya pusimos tres Shakiras negras Justo en el centro En la parte inferior Y ahora que hacemos Bueno, colocamos dos blancas En ese mismo sentido De esa forma Y ahora seguimos esa misma línea De negro Hacia abajo De ambos lados Así Y ahora lo que vamos a hacer Es colocar Shakiras blancas Utilizando esta línea Hacia abajo Y de esta forma también De otro lado También de la misma manera Hacia abajo Ponemos pegamento Y vamos a colocar Cuatro Shakiras blancas Una, dos, tres, cuatro Y acá Una, dos, tres, cuatro De esa forma Creo que así no ven tan bien ustedes Pero yo sí veo bien Porque si la apago Creo que ustedes ven mejor Pero yo no tanto Ahí estamos Bien, ¿qué hacemos a continuación? Bueno, terminamos De esa manera Nuestras líneas Que le van a dar vuelta A ese triángulo de Shakiras El color negro que pusimos Le van a dar vuelta así Y ahora vamos a poner Un punto que Divida aquí Y vamos a utilizar Un poco plateado Para poner Aquí un plateado Y del otro lado Igual Y seguimos colocando Pegamento De ambos lados Para avanzar En los dos también Bueno, como habíamos puesto Tres Shakiras Esta me salió más delgada Miren De lo normal Lo acabo de notar Y pues la voy a quitar Entonces Miren como está Súper delgadita A comparación De las otras Está muy delgada Entonces La quito Y pongo otra En este Espacio que quedó Y ahora vamos a bajar Desde aquí Hasta acá Desde aquí Hasta acá Con Shakiras De esa manera Vamos Listo Y ahora esta línea Que habíamos puesto Acá Para dividir el sombrero La parte del cuello Vamos a colocarla Hacia abajo Que queda el nivel De las tres Blancas De las tres Que pusimos acá Aquí ponemos Otra Shakira Y bien Ahora que hacemos Bueno pues Ponemos un poco De dorado Desde aquí Hasta que tope Con esta plateada Y de igual forma De aquí Hasta que tope Con esta plateada Vean como va quedando Vale Y que hacemos A continuación Pues Lo siguiente Vamos a bajar Un poquito Hacia la parte Del pecho Abdomen Ponemos Suficiente Pegamento Para poner Una Shakira En el centro Y seis Alrededor Entonces Ponemos Una Dos Y aquí Dejamos espacio Para poner Una Shakira De color Vamos a ponerle Grisecito Nada más Para hacer Una variación Ok Así Y ahora vamos a poner Entre Cada dos Shakiras De las que pusimos En el centro Vamos a poner Una dorada De esa manera Para que quede Una estrellita Y ahora Lo que vamos a hacer Es darle vuelta A esta estrellita Como aquí ya nos quedó Pegamento Pues vamos a aprovecharlo Y vamos a colocar Una primera Línea De esta forma De esa manera Y vamos a darle Otra vuelta Pero ahora sí Requerimos Colocar más pegamento Y lo hacemos Desde Esta parte Hacia aquí Hasta abajo Siguiendo la forma Que hemos puesto Si nos quedan Unos espacios No hay que preocuparnos Ahorita Arreglamos eso De esta manera Bajando con los dedos Hacia abajo Queden más compactadas Y acomodando También Ahí está Vean Listo Vamos a dejar Un poco más Para que vean Lo que sigue Aquí Lo que vamos a hacer Es Para hacer Nuestra Nuestra parte Del pecho Más amplia Y asegurarnos De que nos quede Amplia Vamos a tomar Como base Esta línea Que hemos puesto Aquí De nuestra estrella En el último pico Este de aquí Vamos a colocar Una más De tal manera Que a lo ancho Sean tres blancas Después de este Punto Dorado Uno Dos Tres blancas Uno Dos Y falta una Entonces ponemos así De acuerdo Ahí está Ahora lo que hacemos Es lo siguiente Vamos a colocar En la última línea Aquí donde hay tres Vamos a colocar Alrededor Tres más Una Dos Tres Y de igual forma Esta la Una Dos Nos traemos Vejamente de acá Y Ponemos Tres así Listo ¿Qué hacemos ahora? Bueno Pues hasta llegar A esta parte Colocamos Shakira Entonces comenzamos De acá Uno Dos Tres Y damos Una segunda vuelta Uno Dos Tres Cuatro Y de ahí Que quede Y del otro Del otro lado Hacemos lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Así Uno Dos Tres Cuatro Sí Mero Bien Y ahora ¿Qué hacemos? Pues Ponemos pegamento En estas líneas Que teníamos En dorado Justo a un lado Y de acá Igualmente Entonces Vamos a poner En la primera línea dorada Que tenemos acá Ponemos Para guiarnos Una Shakira De esa manera Y Acá Hacemos lo mismo Y ahora Vamos bajando Así Uno Dos Tres Cuatro Hasta que se conecte Y de este lado También Uno Dos Tres Cuatro Hasta que quede conectado Y ahora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a poner Vamos a poner Unas Shakiras Aquí Uno Dos Tres Cuatro Y acá Uno Dos Tres Cuatro De esa forma De esa forma Así mero Listo Y Esta es como La parte Central La parte Central De arriba Todo lo que es La camisa Y aquí Va a comenzar La cintura En esta parte Más baja Entonces vamos A dividir Poniendo Shakira negra Pero no hagan Como yo Que se me olvidó Poner pegamento Vamos a poner Toda esta parte Más pegamento Vamos Y ahora Vamos a comenzar Desde la parte De la cintura Vamos a comenzar A Colocar Uno Dos Shakiras Y acá también Uno Dos Y en este espacio Vamos a colocar Una Y una Y también Una Y una Y ahora Nos vamos Alrededor de esa Una que acabamos De colocar Dos Tres Hasta llegar A esta parte Y Hacemos lo mismo Del otro lado Así Mero Hay que asegurarnos De que esté Todo compactado Para no tener Problemas A la hora Del sombrero Aunque Esta no va a llevar Mucho sombrero La verdad Y ahora Lo que hacemos Es Bajar Los bracitos De esta parte Vamos a poner Más pegamento Así Y colocamos De la siguiente Modera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y de la otra Otra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Así Cerramos Un poco Y de momento Vamos a quedarnos Hasta esta parte Vamos a bajar Desde aquí Con blanco Hasta este nivel Y de igual manera Vamos a bajar De aquí De blanco Hasta ese nivel Vean De esta manera Aquí nos sobró Una Shakira Pero La quitamos Y acomodamos Más De más Así Mero Y ahí La dejamos Y del otro lado Nos vamos Haciendo Recuerden Que mientras No seque El pegamento Vamos a poder Hacer todos Los cambios Que queramos Y ahora Vamos a darle Otra vuelta Pero No sin antes Colocar Pegamento Igual Desde acá Ahorita Todavía no terminamos La parte De los brazos Pero De momento Hasta aquí Vamos a dejarlo Así Mero Va a quedar De momento Vamos a dejar Un poquito Y ahí Va quedando Bien Ahora lo que Vamos a hacer Es poner Lo que divide La cintura Y algo Que simula Ser un cinturón Entonces Vamos a utilizar Nuestro color Metálico Para hacerle Una línea Que sobresalga De aquí Nomás Una Desde acá Abajo Así Que sobresalga Una Dos Tres Tres Seis Siete Ocho Nueve Hasta acá De esa manera Y ahora Vamos a Utilizar Un gris Un gris Metálico Que se parece Mucho a este Perdón Es el gris Aperlado Pero Lo hacemos Hacia abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Así Ahí va quedando Ponemos otra línea De pegamento Y como les había mencionado Nosotros Estamos utilizando El blanco Para Hacer toda la forma De nuestro traje ¿Qué hacemos A continuación? Bueno Colocamos Una aquí Una aquí Una aquí Quedan dos Y a partir De este Colocamos otra vez El blanco Nuevamente Y rellenamos Los espacios De esta tercera línea Que hemos puesto Bien Así va Y ahora Esta línea Que sigue La ponemos Toda blanca Pero Hacia abajito Uno Dos Tres Cuatro Siete Ahí está Compactamos Juntamos Todas las Chaquiras Para que no Se nos deforme Nuestro trabajo Listo Y que sigue Pues Bueno Sigue Lo siguiente Dos Tres Cuatro Y ahora Vamos a hacer La parte Que va a dividir Nuestro pantaloncito Esto va a ser Nuestro centro Esta parte De aquí A ver Ya bajo un poco Para Que no se pierdan Vamos a tomar Esta parte Como el centro Y vamos A irnos De La siguiente Manera Vamos a bajar Desde aquí Vamos a bajar ¿Qué tanto Sabemos? Vamos a bajar Hasta cuatro Vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Ok Ahí vamos Bien Ahora vamos a poner Tres Sobre estas cuatro Una Dos Tres Ahí vamos Y ahora Vamos a comenzar A hacer La parte Que va a dividir Nuestra Pantalón Nuestro traje Típico De buchón Y lo hacemos Con Color Negro ¿Saben qué? No Mejor lo vamos a hacer Con acerín Vamos a hacerlo Así Vamos a colocar Una Dos Y Después Un triángulo Ok Así quedan Y ahora vamos a hacer Lo mismo Hasta bajar A la punta De De la Bastilla Donde ya se junta Con el zapato Por lo menos Lo que queremos Que simule Ser un zapato Entonces nos damos De esta manera Colocando en cada punta Dos Y luego Una puntita Dos Y una punta Ok Luego dos Y una punta Y así Así lo vamos haciendo En este caso Tomando en cuenta Que estos Son los niveles Vamos a poner Seis Cada dos Es un nivel Entonces Una Dos Tres Cuatro Cinco Y ya nada más Faltaría Este Seis La punta Bien Ahora Vamos a colocar Pegamento Alrededor De toda esta Línea Que hemos Puesto Si Y Vamos a poner Una En la Casi Última Vean Acá nos Soltaron Dos Hasta abajo Nos soltaron Dos Acerinas Ya no va a tener Punta Pero si va a tener Esto Ok Y por qué Me regrese A ver eso Porque Tomamos en cuenta Que esto es un hueco Esto es un hueco Esto es un hueco Esto es un hueco Entonces En el segundo hueco Vamos A Poner Una Shakira De color Gris Pero No sin antes Poner Hasta arriba Nuestra Shakira Blanca Aquí Si se deforma Un poco No se preocupen Ahorita vamos a acomodar Creo que de aquí Se está viendo Que se fue de lado Pero No importa Porque Estamos en el punto En el que lo podemos Arreglar Es lo malo De pegar de lado A ver aquí Que pasó Se nos fue Lo acomodamos Y no va a pasar Nada Vean como Lo pude solucionar Que tal Me pongo de frente Para ver Que quede bien Creo que ahí Quedo bien Entonces Lo que les decía Bien El segundo Espacio Vamos a colocar Shakira Gris Es como La parte Del tobillo Más o menos Este es un espacio Este es el Segundo espacio Ok Entonces ahí Vamos a colocar Tres Grises Siendo horizontal Ya colocamos una Entonces vamos a colocar Dos más De cada lado Ok Y ahí va quedando Ahora lo que vamos a hacer Es Es Colocar Shakiras Que sigan Bajando Pero me dan ganas De ponerle aquí Una especie De grequitas Para que esto Se vea más Padre Vamos a ponerse Las rosas Perdón Rojas Perdón Plateadas Y Vamos a darme La metálica Plateada Y La dorada Que hacemos Desde aquí Y bajamos Hasta acá Desde aquí Bajamos hasta acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 Es como hacerle Unas grecas Al diseño Que los trajes De los huicholes Traen de por sí Y hacemos Esto acá Y ahora bajamos Hasta el punto De las Shakiras Desde acá Bajamos hasta el punto De las Shakiras Grises que pusimos Pero pues hay que Colocar más pegamento Porque si no No nos va a alcanzar Para hacerlo Un poco más fácil Comenzamos De una línea En una línea Entonces Hacemos de esa manera Y de igual forma Del otro lado Ahí está Y aquí Vamos acomodando Para que no se nos muevan Nuestras figuras Recordemos que Estos detalles Del pegamento Creo que hay un video Donde hice Cómo quitárselos Pero Eso siempre se hace Por lo menos Yo recomiendo Hacerlo Ya al final Ya que hayan terminado La figura Y que quede seca Por completo No ahorita Que está Todo húmedo Y nos vamos así Hasta arriba Ok Seguimos subiendo Nuestras chiquiras Que no se vean caídas Aquí parece que puso Mucho pegamento Pero No es problema Seguimos subiendo Pero aquí ya no damos Dos vueltas Dos vueltas Que ya nada más Tratamos de que quede Un poquito parejito Porque si le seguimos Dando vueltas Va a quedar muy Ampón El traje Haciendo Uno Dos Uno Dos Así va Así va Nuestro traje De huichol Que ya va quedando Señores Y aquí ya nada más Ponemos Pues una especie De No van a ser Como huaraches En sí Pero sí van a ser Una especie De botines Que vayan De lado a lado Entonces aquí Ya nada más Ponemos De esta forma Shakiritas Ok Ahí me gusta Seguimos poniendo Hacia abajo Aquí ya nada más Le ponemos Una punta En la parte De abajo Para que Se mire Distinto Vamos a ponerle También Unas líneas De grispa Que le dé Otro toque A la suela Del huarache Que tal Y ahí Ahí terminamos Nada más De aquí Jalamos Pegamento Para Darle Toda la vuelta Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar Esta línea Esta línea De acerina Se va a convertir En negro Y La vamos a ir Dando vueltas Hasta llegar A esta línea Que tenemos acá Ok Aquí Aquí me faltó Pegamento Pero no le hace Vamos Contorneando Vamos a ponerle pegamento Para no batallar Las manos Las manos No sé si Hacerse las más amplias O dejarlas así Así me están gustando Pero Siento que hay algo Que no cuaja Entonces A ver Que puedo hacer Ahorita Aunque termino De poner esta línea Negra A ver Que se me ocurre Porque después De esta línea Negra Ya Ya vamos a terminar Nuestra figura Si es laborioso Todo esto Que tiene que ver Con imitar Cuerpos Sobre todo Cuando no se tiene Un patrón Esta figura Me la estoy aventando No al aventón No al vuelo Sino que La Shakira Va tomando La forma Que quiere A veces Y yo nada más La sigo Junto todo Ok Y no sé Si dejarlo así Como si tuviera Miren que bonito Aquí ando Se le apago ¿Qué tal? Bueno En la miniatura De este video Van a notarlo Muchísimo mejor Pero Que le voy a bajar Un poquito Los hombros Voy a poner Un poquito más Aquí de volumen Y aquí voy a bajarlo Como si Si estuviera Las manos Acá abajo Pero Que se vea Un poco más Elaborado esto Si no me gusta De todos modos Puedo mover Cuatro Deje pasar Una línea Una Shakira Más bien Y le puse Cuatro Dos Tres Cuatro Y yo creo Que voy a bajar Vamos viendo Uno Dos Uno Dos Y ahora Vamos a ponerle Aquí Y así se improvisa Muchachos Así Yo creo que Ahí lo voy a dejar Así Listo Podría hacer Muldar dedos Pero no creo que Me guste Está más o menos Yo creo que Sí Se lo voy a dejar Así Yo creo que Ahí Sí Si me gustó Me late Así lo voy a dejar Así lo voy a dejar Y ya nada más Voy a terminar De hacer el contorno En negro Siguiendo la misma línea Hacia arriba Así me gustó Ahí como quedó Así va quedando Me late Colorido Obviamente Hubiera tenido Más Detalle Incluso hubiera Tardado más Porque ahí Si le tengo Que meter Más detalles Más Incluso Íconos Pero por el tamaño Que tiene Este me Me gustó Igual se lo hago A esta pieza Del otro lado Para que se mire Mejor Con las pequeñas Variantes ¿Cómo va? A ver Ok Sabe toda la vuelta Podríamos dejarlo Así Incluso Porque como Va a llevar Mucho detalle Alrededor Si lo dejamos Así Puede que Que lo alejo Puede que La distancia Eso resalte Nuestro sombrero La parte de arriba Entonces yo creo que Por la forma Que está Ok Bueno Lo voy a dejar así Y ya no lo voy a meter Este mismo sombrero Acá Para que no se vea Tan repetitivo Les digo Porque esto Yo en mi mente Ya tengo la idea De que figuras Voy a ponerle Alrededor Entonces me conviene Dejarlo así De esa manera Que tal Que lo ven Ahí está No le podemos meter sombrero No a mi me late Dejarlo así Entonces lo voy a dejar así Porque les digo Yo ya en mi mente Sé que figuras Van a estar Alrededor de esta Entonces Me conviene Dejarlo así Ahorita nada más Voy a acomodar Las chaqueras Y por ejemplo Estos espacios Que hay aquí O sea como ahorita Los muevo Como ya han visto Que le hago Entonces Si para que esto Resalte un poco Ahí practiquenlo Llévenlo a cabo Y bueno Recuerden que aquí Nada más Si ustedes Quieren meterle Sombreado Que pusimos acá Pues van a ponerle Comenzar con blanco Plateado Acerina Y negro Y ya Es todo Vale No sé Ahorita En lo que lo esté Comodando Igual me Me decir Le pongo sombreado Pero de momento Sepan que ya Quedó así De esta manera Pero entonces Ya se va a quedar De esta forma La miniatura Va a lucir mejor Y quedó listo Ahí practiquenlo Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Bye Bye Gracias.